Tengo una infancia en la cual mi padre es panadero desde que tengo memoria y el pan significa algo muy fuerte para mí incluso cuando me siento triste o estoy enojada o un café con pan me alivia y me regresa como mis sentidos. Todos los días me despierto con una cosa en mente y es ser mejor cada día. Descubrí que la cocina no como tal estar dentro de la cocina me funciona sino crear algo, crear una experiencia y sobre todo para las personas que lo aprecian. Para mí en lo personal el ser una mujer dentro de la cocina fue un poco difícil y duro porque es una carrera pues algo machista. Esta cena lo primero que pensé fue en hacer algo que tuviera que ver con este ingrediente. Es la ceniza de Damosle. Cuando yo era pequeña que caía la ceniza, mis papás me enseñaron que en cuanto cayera la ceniza se tenía que recoger y por eso creé este postre que van a degustar este 14 de junio en un evento llamado Unidas por la Cocina. Los invito yo, Yesenia Marín, que soy la subchef de La Mata, el Hotel Sureño y del restaurante El Fresco aquí en Mérida. ¡Gracias!